Nada me faltará La Morenita 88.7 de YouTube FM Radio Cultural Que me tiene y me da Padre nuestro que estás Aquí en mi corazón Te olvides de mí Aunque sea un pecador Yo creo en Jesucristo Para llegar al cielo Para llegar al cielo Con la fe que yo tengo Con la fe que yo tengo Porque siempre fue bueno Alabarás a Dios Con todo el corazón Para que seas feliz Para que seas mejor No debes de culpar Aquel que por error Se aleja de ti Pero no es pecador Pero no es pecador Pero no es pecador Aleluya 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 www.spriaker.com Diagonal Shop Diagonal La Morenita Transmitiendo para todo el mundo desde Romita, Guanajuato, México Búscanos en Facebook Teléfono de cabina 432-107-1145 ¿Lo sabías? Casos y cosas asombrosas de nuestro mundo Cada vez que uno estornuda arroja al ambiente más de 2 millones de bacterias ¿Lo sabías? Casos y cosas asombrosas de nuestro mundo Inició el escenario 2 de la epidemia de COVID-19 Pero con agua y jabón alejas al coronavirus Yo, Susana Distancia, te diré cómo hacerlo Moja tus manos Aplica suficiente jabón Frota las palmas y luego los dorsos Talla los dedos entrelazados Pulgares y nudillos Enjuaga bien con agua Y sécate muy bien Todo debe durar al menos 20 segundos El lavado de manos es nuestro mejor aliado Y no olvides Quédate en casa Gobierno de México Buenos días te explico Haciendo un poquito de historia que tú ya conoces Sabemos que aquí en la En la En la En la historia de la humanidad Ha habido Muchas pandemias Pero las más significativas son La Significativas son la Peste bubónica del siglo 14, 15 y 16 Que mató a más de 40 millones de personas Y la gripe española de 1917 al 20 Que mató a más de 50 millones de personas Todas las epidemias Tienen el brote Luego viene la gráfica de ascendente Pero llega el momento en que la gráfica empieza a descender Hasta que la epidemia desaparece ¿Por qué desaparece la epidemia? Tú lo debes de saber Yo también lo sé Porque el virus se topa con un Una inmunidad de rebaño O sea un rebaño inmune Personas con dieta alcalina Que comen muy sano Con un alto sistema inmunológico Que las protege del virus Y corta la línea de transmisión Eso lo sabemos Ok Ahora venimos a la actualidad El brote en Juguán, China Empezó a principios de diciembre Y nosotros nos enteramos pues ya Casi cerca de Navidad Y lo mismo La curva ascendente Que empezó a subir Pero hace mes y medio Los cubanos llegaron a China Las brigadas cubanas de inmunólogos Epidemiólogos y médicos Con un fármaco Que se llama Interferón alfa 2B El interferón alfa 2B Se le empezó a dar a los infectados Entonces muchos infectados sanaron Otros no Porque tenían enfermedades paralelas O ya estaban de edad muy avanzada Y murieron ¿Qué hicieron después Los epidemiólogos cubanos? Empezaron a darles El interferón alfa 2B A las personas sanas Que rodeaban Los focos de infección Que los que estaban Intentando hacer Los cubanos Crear Grupos de rebaño Inmune Inmunidad de rebaño Con el interferón alfa 2B Entonces Así detuvieron La epidemia En China Hace tres días Se curó El último infectado La epidemia Está detenida en China Ya las brigadas Chinas, cubanas Y venezolanas Están en Italia En España En Irak Y en Irán Conteniendo la epidemia Ok Nosotros no tenemos A la mano El interferón alfa 2B Pero el interferón alfa 2B Lo obtuvieron los cubanos De las fuentes naturales De interferón Ok Entonces Fuentes naturales De interferón Que tenemos a la mano Hay muchas Pero las más importantes El té verde El té de diente de león Y el té de manzanilla Tienen altas concentraciones De interferón natural Ok Se pueden consumir Dos o tres tazas al día ¿Para qué? Para subir nuestro sistema inmunológico Tú sabes de lo que hablo Ok No son las únicas fuentes Para elevar el sistema inmunológico También El cloro de magnesio El carbonato de sodio Los vinagres de manzana De piña Y de caña orgánico También Son alcalinos Y elevan el sistema inmunológico Las dietas alcalinas A base de verduras Frutas orgánicas Algas marinas Todo eleva En el sistema inmunológico Pero sabemos Que no todas las personas Comen sano La mayoría come comida tóxica Entonces ¿Cómo podemos ayudarlas? Pasándoles la información Y compartiéndola Que consuman Dos o tres tazas De té de diente de león Té verde Y té de manzanilla Todos los días Porque contiene Altas dosis de interferón Y elevar su sistema inmunológico ¿Qué estoy tratando de decir? Es urgente Que creamos Que creamos En la sociedad Grupos de inmunidad De rebaño Y cómo podemos crear Los grupos de inmunidad De rebaño Compartiendo la información Concientizando A las personas De que consuman Todos los días Dos o tres tazas De la mezcla De té verde Té de diente de león Y té de manzanilla Todos los días Que aunque coman Comida tóxica Las dosis de interferón Les van a elevar El sistema inmunológico Y entre más Se difunda la información Vamos a crear Más grupos de inmunidad De rebaño Y vamos a detener Esta epidemia De coronavirus Ok Esa es la información Ahí te la dejo Si gustas Compártela Si puedes corroborar En la red En sitios Serios Que estos tres test Que te acabo de decir Tienen alto contenido De interferón Ahí te mando La información Sobre el interferón Cubano Y pues yo te la dejo Si tú gustas Compartirla Pues ya es decisión tuya Pero si es importante Criar grupos de inmunidad Rebaño Para detener La epidemia El interferón Te protege De cualquier virus ¿Qué es lo que te haces? ¿Por qué me haces tanto sufrir si yo nunca te he negado, si yo nunca te he negado mi pobre corazón? ¿Por qué dudas de mi amor, si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más y más? Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo, no te da pena mujer Olvidarte yo quisiera, pero al verte me arrepiento, no te puedo hoy olvidar ¿Por qué? ¿Por qué dudas de mi amor, si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más y más? Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo, no te da pena mujer Olvidarte yo quisiera, pero al verte me arrepiento, no te puedo hoy olvidar Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo, no te da pena mujer Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo, no te da pena mujer Chaparrita, cuánto te amo Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio Es porque tú eres El bien de mi vida Chaparrita, tú serás La consentida Y ándale, ándale Correspondele a mi amor Para qué quieres Amores fingidos Para qué quieres Amores que tengan dueño Chaparrita, todas las noches Te sueño y ándale, ándale Correspondele a mi amor Para qué quieres Amores fingidos Correspondele a mi amor Para qué quieres Amores que tengan dueño Chaparrita, todas las noches Te sueño y ándale, ándale Correspondele a mi amor Voy a mandarte un papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Para que sepas lo mucho Que te quiero No valgo nada Te delumbro más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Un hombre y el mío formado Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sé que yo fue el primero Ya con esta me despido Ay, te va a estar carta abierta Para que el mundo Para que el mundo y tú sepas Que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuestas Los timbres Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio Muy clarito La dirección bien puesta La puse en el buzón Voló, voló mi carta Con unas ansias locas De llegar a sus manos Para que al fin mi vida Supiera dónde estoy La puse por aéreo Por entrega inmediata Y aún no he recibido Ay, su contestación Se perdería mi carta O no se la entregaron Tal vez se la escondieron Pa' que olvide a mi amor O haganme por sus ojos Llenándose de llanto La hicieron mil pedazos Y en un basurero Mi carta se quedó No, 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 no No volveré a escribirle Hasta que no se la entregaron De mi carta Mi vida Ay, acá con tu estazo Se perdería mi carta O no se la entregaron Tal vez se la escondieron Pa' que olvide a mi amor A la mejor sus ojos Llenándose de llanto La hicieron mil pedazos Y en un basurero Mi carta se quedó No, 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 no No volveré a escribirle Hasta que no reciba De mi carta perdida Hay la contestación Hay la contestación No, 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 no Ahora estoy enamorado Siento ganas de llorar Y mi corazón me dice Que contigo aquí está ¿Cómo dejar de quererte Amorcito, amorcito Amorcito de mi alma Si tú le diste a mi vida Consuelo, ternura y calma Prométeme, mi amorcito Que nunca me olvidarás Que estando siempre a tu lado Que me importan las demás Amorcito, ternura y calma Amorcito, ternura y calma Amorcito, ternura y calma En las cantinas dejé mi primavera Me eché a los vicios y a la perversidad por una ingrata Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con suplicar si tengo No me abandones, no desprecias mi amor linda morena Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Que no es mentira compadre, échale ganas Yo no he querido desearte ningún mal Y tampoco el hacerte parecer he comprendido Que si vivo en el mundo Pues he nacido también de una mujer Yo me borracho la noche con sufrir Solo tomando disipu esta pasión que hay en mi pecho Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor La vi estrenando novio allá en el jardín Estaban recargados Después se humedecieron Dos lágrimas Y las rogaron Y apagaron Y apagaron mi fe Me di la media vuelta Y seguí en mi camino Ese era mi destino Por eso los dejé Me aguanté Me aguanté Porque ella no era mía Era solo mi amiga Que podía yo hacer Mis ojos hechos lumbre Después se humedecieron Después se humedecieron Dos lágrimas Dos lágrimas rodaron Y apagaron mi fe Me di la media vuelta Y seguí en mi camino Ese era mi destino Por eso los dejé Me aguanté Me aguanté Me aguanté Me aguanté Porque ella no era mía Era solo mi amiga Que podía yo hacer Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar Siempre llorar Siempre llorar Es lo que hice yo en mi vida Porque siempre tú maldices Mi palabra bendecida Que te dio mi corazón Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar Llorar, llorar Siempre llorar Ya mis ojos se han cerrado Para no ver los desengaños Que por tantos, tantos años Me dejaron Me dejaron Me dejaron tu traición Illorar, llorar Llorar, llorar Llorar, llorar Llorar, llorar No puedo más Ya mis ojos se han secado Como el arroyo olvidado Que nunca llega hasta el mar Llorar, llorar, llorar No vuelvo más Ya mis ojos se han secado Como el arroyo olvidado Que nunca llega hasta el mar Llorar, llorar, llorar No vuelvo más Ya mis ojos se han secado Como el arroyo olvidado Que nunca llega hasta el mar Llorar, llorar, llorar Siempre llorar Siempre llorar Llorar, llorar, llorar La que correa por Sonora Por eso los garroteros El que no suspira y llorar Era un domingo señores Como a las tres de la tarde Estaba Jesús García Acariciando a su madre Acariciando a su madre Cuando llegó a la estación Cuando llegó a la estación Jesús García Jesús García le contesta Yo pienso muy diferente Yo no quiero ser la causa De que muera tanta gente Le dio vuelta su vapor Porque era de cuesta arriba Y antes de llegar al seis Ahí terminó su vida Desde ese día inolvidable Tú te has ganado la cruz Tú te has ganado las palmas Eres un héroe Jesús Tú te has ganado la cruz Tú te has ganado la cruz Tú te has ganado la cruz Ya te has ganado la cruz Tú te has ganado la cruz Tákite Ay, yo no sé Cómo pudiste dejarme Si tú estabas ahí pero tan enamorada Ay, yo no sé por qué me chocan los nervios Si tú me decías que tu amor era infinito Mentiras, eres una mentirosa Gran amor, tú me fingías Sin pensar que cambiarías Mentiras, eres una mentirosa Te lo te juro, vida mía Que yo de esta me levanto Ay, amor, no mientas más Ay, yo no sé ¿Cómo pudiste dejarme si tú estabas ahí pero tan enamorada? Ay, yo no sé por qué me chocan los nervios Si tú me decías que tu amor era infinito Mentiras, eres una mentirosa Sin pensar que cambiarías Mentiras, eres una mentirosa Pero te juro, vida mía Que yo de esta me levanto Cariño que Dios me ha dado para quererlo Cariño que a mí me quiere sin interés El cielo me dio un cariño sin merecerlo Cariño que a mí me quiere con dulce amor Con ella no existe pena que desespere Cariño que no consuele Mirándole su carita yo miro a Dios Ay, qué dichoso soy Cuando la escucho hablar Con cuánto amor le doy Este cantar Ay, qué dichoso soy Con ella soy feliz Viva su vida Mi cariñito que tengo aquí Ay, qué dichoso soy Ay, qué dichoso soy Cuando la escucho hablar Con cuánto amor le doy Este cantar Ay, qué dichoso soy Con ella soy Con ella soy feliz Viva su vida Mi cariñito Que tengo aquí Voy por el mundo sin rumbo fijo No siento pena Ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida Dios Tuve un cariño Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura, mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando cruelmente me abandonó Hoy la que venga Hoy la que venga Muy bienvenida Y si quiere irse No más se va Que ahí vendrán otras Otras y otras Que hoy la que sea Pa' mí es igual Yo no soy de esos Los que al verse solo Quieren matarse O vengar su amor Por el contrario Yo la bendigo Por ese amor Que una vez me dio Si un día con otro Yo la encontrara Y me llorara Y me llorara Pidiendo amor La perdonaba Que al fin sería Lo que en mi vida Las otras son Hoy la que venga Muy bienvenida Y si quiere irse No más se va Que ahí vendrán otras Otras y otras Que hoy la que sea Pa' mí es igual Voy por el mundo Sin rumbo fijo No siento pena Ni siento amor Soy el fantasma De mi pasado Soy de las almas Que olvida Dios Tuve un cariño Que fue mi vida Fue mi locura Mi adoración Pero más grande Fue mi tormento Cuando cruelmente Me abandonó Hoy la que venga Muy bienvenida Y si quiere irse No más se va Que ahí vendrán otras Otras y otras Que hoy la que sea Pa' mí es igual Yo no soy de esos Que al verse solo Quieren matarse Quieren matarse O vengar Su amor Por el contrario Yo la bendigo Por ese amor Que una vez Me dio Si un día Si un día Con otro Yo la encontrara Y me llorara Pidiendo amor La perdonaba Que al fin sería Lo que en mi vida Las otras son Hoy la que venga Muy bienvenida Y si quiere irse No más se va Que ahí vendrán otras Otras y otras Que hoy la que sea Pa' mí es igual Que te han visto llorar Me han llegado rumores Que frecuentas los sitios Donde hablamos de amores Que parece nerviosa Que te duele la risa Que si alguien me nombra Te despides de prisa Que te han visto llorar Cuando juras no amarte Que te inventas amores Por tratar de olvidarme Que te enoje No duermes Y si duermes Me sueñas Que te faltan Mis besos Y te ahoga La pena Yo quisiera Decirte Que me pasa Lo mismo Pues no sobra Cariño Y no sobra Egoísmo Yo quisiera Decirte Que ya no puedo más Quedaría cuanto fuera Quedaría cuanto fuera Por volver a empezar Que te han visto llorar Cuando juras Cuando juras no amarte Que te inventas amores Por tratar de olvidarme Por tratar de olvidarme Que de noche no duermes Y si duermes Me sueñas Que te faltan Mis besos Y te ahoga La pena Yo quisiera Yo quisiera Decirte Que me pasa Lo mismo Pues no sobra Cariño Y no sobra Egoísmo Yo quisiera Decirte Que ya no puedo más Quedaría Cuanto fuera Quedaría Cuanto fuera Por volver A empezar Carnitas El Güero Ahora le ofrece Carne fresca de cerdo Y sus derivados Bistec y chorizo Lo atendemos De lunes a sábado De 7 de la mañana A 6 de la tarde Y los domingos Como siempre Exquisitas Carnitas Estamos En calle Guadalupe Victoria Casi esquina Con Rocha Atendido Por El Güero Y familia Te sorprendió El apagón Analógico Que tu televisor Analógico No sea obsoleto Dale el mejor Complemento Y no te quedes Fuera de la alta Definición Compra tu decodificador En publicaciones Días En el portal Arteaga Esquina con Obregón Compra tu decodificador Acá ¿Por qué no fui tu amigo nada más? ¿Por qué no tuve que darte el corazón? ¿Por qué no fui capaz de renunciar? ¿Por qué no dije adiós? Lo nuestro pudo ser para los dos Tan solo una aventura, nada más Pero te fui queriendo más y más Sin escuchar la voz de la razón Perdido en tu manera de besar Jamás me di mis pasos Contaba los minutos para estar Soñando entre tus brazos Hoy sufro la tristeza de saber Que aunque también me quieres te me vas Y nunca dejaré de lamentar ¿Por qué no fui tu amigo nada más? Perdido en tu manera de besar Jamás me di mis pasos Contaba los minutos para estar Soñando entre tus brazos Hoy sufro la tristeza de saber Que aunque también me quieres te me vas Y nunca dejaré de lamentar ¿Por qué no fui tu amigo nada más? Inició el escenario 2 de la epidemia de COVID-19 Pero con agua y jabón alejas al coronavirus Yo, Susana Distancia, te diré cómo hacerlo Moja tus manos Aplica suficiente jabón Frota las palmas y luego los dorsos Talla los dedos entrelazados Pulgares y nudillos Enjuaga bien con agua Y sécate muy bien Todo debe durar al menos 20 segundos El lavado de manos es nuestro mejor aliado Y no olvides Quédate en casa Gobierno de México Radio La Morenita 88.7 FM ¿Sabes mi amor? Quiero pedirte algo Sí, dime Quiero que de hoy en adelante Seas mucho más que la novia que hasta hoy eres para mí ¿De verdad? ¿Qué? Quiero pedirte que te cases conmigo Oh, mi amor ¿En serio? Ajá Ay, mi vida Ven, mi amor Quiero Quiero hablar contigo Un amante Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas mis inquietudes Contarte mis alegrías y mis quebrantos Quiero que seas para mí Quiero que seas para mí Sé que es mi llanto Que sufro tanto Quiero que seas para mí Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Algunas mujeres Son unas traicioneras Se burlan de los hombres Cuando uno más las quiere Por eso yo no creo En sus falsas palabras Porque cuando las quieren Ellas te dan la espalda Porque cuando las quieren Ellas te dan la espalda Ay, ay, ay Chiquititas Porque son tan traicioneras A todas las mujeres Les doy yo mis caricias Mis besos y mi cuerpo Las quiero por bonitas Y porque yo soy hombre Un hombre apasionado Mas no enamorado Un hombre apasionado Mas no enamorado Ay, ay, ay Como estoy sufriendo La morenita 88.7 de tu FM Radio Cultural Radio La Morenita 88.7 de tu FM Radio La Morenita 88.7 de tu FM A ese pueblo donde mis sueños dirijo Le dedico mis canciones y esfuerzos Trabajo con orgullo por mi familia y mi gente Esperando que un día nos encontremos juntos Juntos para siempre Allá en mi pueblo Allá en mi pueblo Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una playa bonita Una gente que me espera Una gente que me espera Una gente que me espera Un cariño a mi llegada Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una casa bonita Tengo una casa bonita La casa donde yo vivo Calle primera de mayo Donde lloro al visitarla Por mis más grandes recuerdos Calle que baño de polvo Ven y yo mis pies descalzos Por lo pobre que yo he sido Y no me duele decirlo Y esto es En Matamoros, Tamaulipas En Matamoros, Tamaulipas Pensar que vivimos abrazados Que sufrimos abrazados Que soñamos abrazados Y este amor que nació desesperado Se volvió apasionado Y también atormentado Qué fácil resulta luchar Si podemos con alguien estar Abrazados, abrazados Siempre, siempre enamorados Abrazados, abrazados De la mano del amor Y aunque todo con amor Fuimos logrando Hoy las cosas de la vida Sin razón nos han cambiado Ya que todo lo que juntos Caminamos Hoy lo estamos olvidando Porque estamos enfadados Qué triste nos va a resultar Llegar al final Y no estar Abrazados, abrazados Siempre, siempre enamorados Abrazados, abrazados Abrazados, abrazados De la mano del amor Abrazados, abrazados Siempre, siempre enamorados Abrazados, abrazados Abrazados, abrazados De la mano del amor Abrazados, abrazados Abrazados, abrazados Siempre, siempre enamorados Abrazados, abrazados Abrazados, de la mano del amor Estaban recargados Detrás de un arbolito Se dieron Ya lo sé Gaviota Que es tu amor A otro le vas a brindar Caramba, yo soy tu rey Mi caballo es el segundo Ahora se hace también Tú que pensabas Corazón engrandecido Que por tu culpa A mí me echará la desgracia Podrás cambiar de nombre De patria De todo ¿Qué será de mí Si me faltas tú ¿Qué será de mí? Anoche estuve llorando Ahora se enterar Año del 44 Desgracias que sucedieron En Romita, Guanajuato Antonio y Andrés Moriero A los más reconocidos Yo les vengo a saludar Lo que traiba En su cintura Era una Pistola escuadra Son cien kilos De la buena Vieron muerte a Antonio Gasco Un temible pistolero Un hijo mató a su padre Por llamarle la atención Radio La Morenita 88.7FM ¡Letty! ¡Letty! ¡Ey! ¡Raúl! ¡Ay, Raúl! ¿Cómo estás? Bien Perdón que te haya sorprendido Tú Tú siempre me sorprendes ¿Sabes? Debí cruzar la calle No pude contener mis ganas De saludarte Y decirte que me da mucho gusto Volverte a ver ¿Sí? Y a mí también ¿Y qué has hecho de tu vida? Te... ¿Sabes qué? ¡No! Después de ese día Seguí viviendo Pero... ¿Verdad? Oh, qué gusto De volverte a ver Saludarte Y saber que estás bien Oh, qué gusto Volverte a encontrar Tan bonita Guapa Y tan jodida Aquel día En que tú Te marchaste Me quedé Solo Y triste En el parque Esperando Encontrar El motivo Del enojo Que había Tenido Y así Fueron Pasando Los días La semana Yo ya sé Tres meses Que me vuelvo A mirar En tus ojos Y me siento Feliz Al besarte Oh, qué gusto De volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto Volverte a encontrar Tan bonita Guapa y tan jodida Oh, qué gusto De volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto Volverte a encontrar Tan bonita Guapa y tan jodida Oh, qué gusto De volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto Volverte a encontrar Tan bonita Guapa y tan jodida Oh, qué gusto De volverte a ver Saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto Volverte a encontrar A monita, guapa y tan jovial Con que gusto de volverte a ver Saludarte y saber si estás bien Con que gusto de volverte a encontrar He pensado en la vida Si tú me quisieras Tengo recuerdo de ti Dentro de mi corazón Amor y lágrimas Me han costado el querer ser Tiende su vuelo Triste gaviota Quisiera andar por las nubes Para bajarte los ceros Quiero besarte a la noche Quiero tenerte a mi lado Por esta esquina yo le dije a mi chatita La Morenita 88.7 de tu FM Radio Cultural Queridos amigos de La Morenita ¿Qué tal? ¿Cómo están? Cordial saludo desde Romita Aquí estamos con Venancio Venancio Rivera Santana Hola Venancio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Bueno, pues dígate Qué bueno que vienes para acá Aquí en el jardín Aquí estamos en el puesto Para que me platiques ¿Cómo está eso de que Antonio, don Antonio El Marro Me llevó una información Para lo del torito Y vimos las generaciones Que bailan el torito ¿Verdad? Y pues yo sé que tú Habías bailado el torito Porque, mira En el que no empezaba Hablaba de uno que se llamaba Lencho Lencho Que trabajaba el caballo Entonces Lencho se fue para México Sí Y a nubilo Entonces En ese dos años Lo ganó un chavo Que le dice Lenquita De ahí me De ahí me dio algo nuevo Sí Él se fue para México Y ya nos volvió Sí Entonces Él me dio para acá Y no Entonces bailabas el caballo Él se empezó a bailar el caballo Y él guasi ya no bailaba Y fue al panón Nada más El que bailaba yo Era yo O sea El que bailaba yo La mura Era uno que le decía El chumie El chumie ¿Arriana? Yo el caballo no La madura Lo sé El chumie El chumie Que se murió hace poco Y la borracha La bajaba Bailaba Unita para atrás Y luego el chumie Se fue para el chichero El chichero El diálogo Tomás 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 Y el caballero Era el chumie Sabino Sabino El caballero Y el chumie 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 Ahora le dije Que esto me guagafó No se sintiera Así de irán ¿No? Pero ahí sale El chumie El chumie El chumie Me cayó La última Kala Y ahí le dije A toño Para el chumie Y le dije Toño El chumie Y le dije Toño Hermano Pues que todo Fade Todo Fade Y yo Y yo ¿Qué te dijo? Bueno, pues este es Renancio, para que vean que se le pasó Bueno, pues como ven, Renancio también bailó el caballo, ¿en qué año estamos hablando? El caballo, pues empezó a bailar de 15 años, ahorita tengo 70 Vámonos, buen ratito, bien muchacho, digo cuando bailabas Un jovencito, delicadito, muy bien, pues este, manda los saludos para la gente de La Morenita Muchos saludos para todos, a toda la gente de La Morenita, a toda la gente que nos estaba escuchando Le pido mucho perdón en el colegio, porque no puedo hablar bien, hay desprecios Y me da mucho gusto, saludamos a todos, a todos Renancio, pues muchas gracias por esta pequeña plática, Dios te bendiga, cuídate mucho Me saludas a tu hermano, a los santitos Gracias, adiós Ok, adiós, Renancio, que te vaya muy bien, cuídate mucho Adiós A ver, ven Ah, mira, las moneditas, lo que puedan darle aquí, mira, aquí está la alcancillita Eso es voluntario, lo que tú puedas apoyar, es bienvenido No puedo apoyar Sí A la gente que está volviendo para una, 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 una Para la tarde de entrevista Sí Ahí va, ahí, ahí mero, sí, ahí mero Ahí lo que se pueda, eh ¿Usted a qué se dedica, señal? Discúlpeme, yo no lo conozco ¿Cómo se llama? Mira, mi nombre es José Pentura Y soy de la aldea Guanajuato Que te vaya muy bien, gracias Yo me la he pasado aquí de taxista Escuchando la morenita de Romita Ahora he trabajado por aquí en el sitio Gómez Por ahí con los compañeros del sitio Gómez Y ahora sí que siempre he escuchado la morenita de Romita Muy bien, pues te lo agradezco mucho La aventura de la aldea Sila Guanajuato, niño perdido 10, 28, niño perdido Bueno, pues pídesenle mucho Y ya sabe, cuando se lo ofrezca Aquí estamos para servirle Claro que sí Saludos para los del sitio Gómez Especialmente por ahí para mis compadres Para Javier por ahí Por ahí anda Javier Que siempre ha sido mi mejor camarada del vato Ok, adiós Radio La Morenita 88.7 FM Ahora sí muchachos No me vayan a dejar solo, ¿eh? No, como crees No, no, no Ya se fue el velador ¡Órale, arránquense! Caminete Ya vamos a llegar Cuenta como cuatro cuadras Vestira de la casa de la playola Silencio Más que nuestros perros Ya falta un poquito Y a la luna vestido de plata en mi barrio Ya la noche se está terminando Pronto el día estará principiando Voy contento a cantarle a mi amada Han venido todos tus amigos Muy contentos para acompañarme Las canciones que quiero brindarle Hoy por ser el día de su cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a contar Pa' que te la pases muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te he venido a cantar Que la pases muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te he venido a cantar Que la pases muy contenta, con mucha felicidad Cuenta la leyenda que en un árbol, se encontraba encaramado, un viecito marani Y sobresaltado por el grito, de su madre perdió apoyo, y cayendo se murió Y que entre los brazos maternales, con extraños orgilegios, dicho juicio se convirtió Chogui, 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 que lindo es, que lindo está, llorando y pensando hacia lejos Chogui, 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 que lindo es, que lindo va, perdiéndose en el cielo a su turquís Y desde ese día se recuerda, pajadito cuando canta, como un eco a los Chogui Que es un canto alegre y bullanguero, del precioso naranjero, que repica sin cesar Canta y picotea las naranjas, que es su fruta preferida, repitiendo en su cantar Chogui, 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 que lindo es, que lindo está, pensando y llorando hacia lejos Chogui, 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 que lindo es, que lindo va, perdiéndose en el cielo a su turquís Perdiéndose en el cielo a su turquís Chogui Radio La Morenita 88.7 FM ¿Qué te danza, carnal, y esas flores? Oh, son para una chava ¿Cómo, para quién? No sé, la verdad, para la que caigan Ahora, pues, qué comás de carnal, ¿cómo? No fumé nada, lo que pasa es que voy al bailongo Pues, a ver cuál me las acepta Dale, pues, a ver si te toca una rubia Mínimo Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? Será una rubia, una pelirroca ¿Cómo será, no lo sé? Será chaparra, será herandota ¿Cómo será, no lo sé? Será bonita, será bellota ¿Cómo será, no lo sé? Será flaquita, será gordota ¿Cómo será, no lo sé? ¿Cómo será, no lo sé? Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura, también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura, también los pies Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será, no lo sé? ¿A quién le preguntaré? Será una rubia, una pelirroca ¿Cómo será, no lo sé? Será chaparra, será herandota Señor, le dice alguien Te pido que me vaya bien Y quiero envejecer sano, saludable Quiero morir viejo, lleno de salud Y el Señor te dice Ey, esa promesa no la tengo yo ¿Quién tiene esa promesa? Tus papás Sácaselas a través de la honra Porque todo lo que tú honres, tú lo atraes ¿Qué es honrar? Es validar Mamá, ¿cómo estás? Papá, ¿todo bien? ¿Necesitas algo? Quería solo llamarte a decirte que te amo Que aunque sea grande y tenga familia No dejo de ser hijo No dejo de ser hijo Quería decirte Mamá, toma para que te compres esos zapatos Aquí te traje un helado Sé que mamá, a ti te gusta mucho estas empanadas de aquella soda De aquellas rosquillas que te recuerdan cuando era niña Tómalas mamá Porque un día esa mujer Va a estar en una tumba Y nunca más la vas a poder ver Y podrás llorar Y podrás tener flores La gente en los cementerios O en los entierros Hay dos tipos de personas que lloran Los que lloran de dolor por ver un ser partir Y los que lloran de remordimiento Por lo que fueron en vida con esa persona que murió A veces nuestros papás se vuelven ancianos molestos Y tal vez un día habrá que cambiarle mantillas Pero son nuestros padres Podrá haberse una prostituta que siempre fue tu mamá Y tú no la honras por ser prostituta La honras Y alguien dirá Pastor mi papá no merece que lo honra No es que tú no lo honras porque se lo merezca Tú lo honras Porque tú como hijo mereces que esa bendición te alcance Lo haces por ti No por ellos La honra A los padres No es por como ellos fueron De hecho hay padres Que merecerían que un hijo ni tan siquiera les dirija la palabra Pero uno no lo hace porque se lo merecen Uno lo hace porque uno Se lo merece Cuando solo anduve por tus tierras De ellas me enamoré Impresionante es tu cerro de la silla En tierra de nobles y regios gocé Los amores de una ingrata Que nunca olvidé Monterrey te canto Porque a tus tierras Sé que algún día volveré Quiero tanto a una ciudad Tan grande y tan preciosa Me traigo bonito recuerdo Cuando yo la he visitado Que rodeada por su cerro De la silla y sierra madre Con su cola de caballo Y sus rutas de García Monterrey Monterrey Donde los crepúsculos Son tan lindos En tus bellas tardes Monterrey Donde las mañanas Son tan preciosas Y tan cadenciosas Monterrey La ciudad que sin playas Y sin palmeras Está muy anguera Monterrey No te olvidaré Y te recordaré Hasta que yo me muera Monterrey Monterrey Donde los crepúsculos Son tan lindos En tus bellas tardes Monterrey Donde las mañanas Son tan preciosas Y tan cadenciosas Monterrey La ciudad que sin playas Y sin palmeras Está muy anguera Monterrey Te recordaré Y no te olvidaré Hasta que yo me muera Te recordaré Y no te olvidaré Hasta que yo me muera Te recordaré Y no te olvidaré Hasta que yo me muera Radio La Morenita 88.7 FM Ya vámonos, Pedro Espérate Otra copa más No, ya lo he visto demasiado ¡Otra! Sin que esta noche aquí no se acaba La noche será eterna Que eterna son mis noches Que lenta es mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas mi sufrir Qué largas son las horas Qué negro es mi desvelo Qué grande desconsuelo Pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte Borrarte de mis sueños Pero es de malo empeño Que yo te olvide a ti Pero qué recuerdos tan lindos Rigo Por Dios que sí Como esas golondrinas Buscando primavera Así niña hechicera Un día dijiste adiós Me fuiste para siempre Borraste de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Qué eternas son mis noches Qué lenta es mi agonía Qué triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas mi sufrir Radio La Morenita 88.7 FM ¿Qué hora tú que te traes? ¿Por qué tanto licor? No más No más No carnalito Ya estuvo suave Ya vámonos ¿Qué te pasa? ¿Crees que vas a poder Quitármela de la mente? ¿O qué? No, pero pues es que No, no Déjame acabar con esto Te juro que después No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Porque luego sufro mucho Y podré seguir amando Más no vuelvo a ilusionarme No daré oportunidad A otra ingrata incertidumbre A ni darse aquí en mi pecho No podría soportarlo No me quiero ilusionar Con un amor que no sea mío Ya lo tuve y lo perdí Cuando supe que no me amaba Me dejó una nueva herida En mi corazón sangrando No me vuelvo a enamorar De una mujer que no me entienda Si me quieren como soy Más no vuelvo a ilusionarme Ya no es dolor lo que siento Es algo que no puedo explicarlo Así me lo digo No le hace que duela Y así lloramos mi María Eche y yo No me quiero ilusionarme No me quiero ilusionar Con un amor que no sea mío Ya lo tuve y lo perdí Cuando supe que no me amaba Me dejó una nueva herida En mi corazón sangrando No me quiero ilusionarme No me vuelvo a enamorar De una mujer que no me entienda Si me quieren como soy Más no vuelvo a ilusionarme Radio La Morenita 88.7 FM Me voy de ti Porque a la fuerza Nada se puede tener Me alejo con un beso en la frente Deseándote la mejor de las suertes Es el beso de despedida más sincero Aunque con tu traición me hayas herido No quiero verte llorar No quiero ver que las penas Se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Pude ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy mi vida Me voy mi vida De tu presencia Aunque me duela Aunque me duela En el corazón No quisiera verte sufrir Pero así es la vida Es chiquita Ahora Rigo Yo siempre fui lo que soy Jamás te dije mentiras Y puse a tus pies Y puse a tus pies Y mi vida Sin ninguna condición Si tú lo quieres Si tú lo quieres Mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un beso en tu frente Como postrer bendición No habrá reproches De parte mía Solo me importa Que seas feliz Y ya ves que todo Perdí en la vida Mi pobre vida Mi pobre vida Que es para ti Y ya ves que todo Noches calladas Te tengo en mis brazos Muy cerca del mar Y que tus ojos me miran Me miran llorando De felicidad Sueño que tus labios rojos Murmuran y dicen Te quiero besar Acércate Bésame Que con tus caricias Se acaban mis penas Y me hacen gozar Solo la luna Luna y estrellas Olas y palmeras Nos pueden mirar Y tus cabellos dorados Saludan fragantes La brisa del mar Así yo vivo En mis noches Y muero en el día Al despertar el sol Y las gaviotas se alejan Se llevan mis sueños Tú mi corazón Tú mi corazón ¿Por qué no han de saber Que te amo Vida mía Porque no he de decirlo Si fundes tu alma Con el alma mía Que importa si después Me ven llorando un día Si acaso me preguntan Diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber Que la vida Se aleja Y nos deja Llorando Quimeras No quiero arrepentirme Después De lo que pudo haber sido Y no fue Quiero gozar Esta vida Teniéndote cerca De mí Hasta que muera Que importa si después Me ven llorando un día Si acaso me preguntan Diré que te quiero Que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender A querer y a vivir Hay que saber Que la vida Se aleja Y nos deja Llorando Llorando Quimeras No quiero arrepentirme No quiero arrepentirme De lo que pudo haber sido Y no fue Quiero gozar Esta vida Teniéndote cerca De mí Hasta que muera Hasta que muera Cariño Que nació Que nació De la nada Sin saber Se convierte En sublime Obsesión Tú eras Tú eras Para mí Diferente Sin pensar Que algún día Tú serías Mi amor El tiempo Te dirá La realidad Y yo te adoraré Una eternidad Te quiero Y no puedo negarlo Si es preciso gritarlo Gritaré sin cesar El tiempo Te dirá La realidad Y yo te adoraré Una eternidad Cariño Que nació De la nada Sin saber Se convierte En sublime Obsesión Te quiero Y no puedo Negarlo El cariño Que siento Es cariño Inmortal Es cariño Inmortal Es cariño Inmortal Ayer Preguntaron Por ti Que pasó Es que todo Terminó Ayer Preguntaron Por qué El amor Se alejó De los dos Ayer Preguntaron Por qué Tantos sueños Dejamos 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 Partir Ayer Preguntaron Por ti De nuestro amor De nuestros sueños Que pasó Yo le tuve Que decir Que ya todo Terminó El amor Se nos murió Todo Todo En sueño Se quedó Una lágrima Oculté Con dolor Y mi cuerpo Mudo Y frío Quedó Tanto tiempo Nos dijimos Adiós Y aún Me preguntan Por ti Ayer Preguntaron Por qué Tantos sueños Dejamos Partir Ayer Preguntaron Por ti De nuestro amor De nuestros sueños Que pasó Yo le tuve Que decir Que ya todo Terminó El amor Se nos murió Todo En sueño Se quedó Una lágrima Fuerte Con dolor Y mi cuerpo Mudo Y frío Quedó Tanto tiempo Nos dijimos Adiós Ya me preguntan Por ti La lágrima Late La lágrima La lágrima La, 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 la. Cuando camines un camino y una mano te salude Te acordarás de mí, te acordarás de mí Cuando la gente te sonría, cuando veas que alguien llora Te acordarás de mí, te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren, cuando prometan tantas cosas Te acordarás de mí, te acordarás de mí Y si te acuestas con caricias y despiertas con ternura Te acordarás de mí, te acordarás de mí Y cuando leas un poema o una frase con amor Tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques Te acordarás de mí Te acordarás de mí, te acordarás de mí Te acordarás de mí Cuando te amo Te acordarás de mí, te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar Tu llanto no podrás contener Tu llanto no podrás contener Te acordarás de mí, te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar Y cuando mires esa foto donde estamos abrazadas Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar Música Ya estás contenta, acabaste con mi vida, mentiste al decir que me querías, juraste que el amor que tú me tapas era sincero y yo en ti creía. Música Solo recuerdos quedaron en mi vida, tristes recuerdos de lo que fue tu amor. Amor traicionero, ya te he olvidado, te puedes marchar. Música Ya estás contenta, acabaste con mi vida, mentiste al decir que me querías. Música 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 ¿Y qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más y más. Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo. No te da pena mujer, olvidar es que yo quisiera, pero al verte te arrepiento, no te puedo hoy olvidar. Música Yo no sé si debo amarte, porque amándote ya estoy. Si mi pecado es el que eres, te vivo pecando desde hoy. Música Pasaste como un lucero en mi amante corazón. Música Música Yo quisiera ser al mar y que tú fueras la espuma, para que no te apartaran, como de cielo a la luna. Sabes que te quiero con desesperación, si dejo de ser sincero, arráncame el corazón. Música Que te quiero con desesperación, si dejo de ser sincero, arráncame el corazón. Música Si peco porque te quiero, arráncame el corazón. Música Ay mi vida, arráncame el corazón, cariño santo, arráncame el corazón. Si ya no voy a amarte, arráncame el corazón. Si no voy a adorarte, arráncame el corazón. Cariño santo, arráncame el corazón. Música Meditando yo me di cuenta que Aunque esté sin ti, a tu lado voy, como un duende yo sigo tus manos. Con mi mente voy siempre contigo, ahuyentando pecado y fracaso, evitando que el negro destino, se te acerque y te atrape en sus brazos. Porque quiero que a tu alma de santa, no contagie la maldad del mundo. Porque ahora que te siento mía, cada vez es mi amor más profundo, como un duende yo sigo tus pasos. Para ver si tan solo eres mía, o repartes tu amor en pedazos. Porque quiero que a tu alma de santa, no contagie la maldad del mundo. Porque ahora que te siento mía, o repartes tu amor en pedazos. Para ver si tan solo eres mía, o repartes tu amor en pedazos. Música Quisiera amarte menos, pero no puedo, vida mía. Música Y si dejo de amarte, desesperar mi agonía. A veces ni quisiera, seguir amándote mujer. Música Y si dejo de amarte, sin ti no sé qué hacer. Música No sé por qué te quiero, no, no puedo comprender. Música Y si dejo de amarte mujer, sin tu amor yo me muero. Música ¿Quién me dará caricia si me deja? Música ¿Quién me dará el amor con tanta luz? Música ¿Quién me dará los besos aquí en mi boca? Música Con estas ansias locas, como lo hacías tú. Música Música Quisiera amarte menos, pero no puedo, vida mía. Música Y si dejo de amarte, desesperar mi agonía. Música A veces ni quisiera, seguir amándote mujer. Música Y si dejo de amarte, sin ti no sé qué hacer. Música ¿Quién me dará caricia si me dejas? Música ¿Quién me dará el amor con tanta luz? Música ¿Quién me dará los besos aquí en mi boca? Música Con estas ansias locas, como lo hacías tú. Música 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 Ahora sí es imposible, de seguir juntos tú y yo. Música Vete ya por el camino, que el destino te marcó. Música A mi lado no lo niegues, fuiste mucho muy feliz. Música Pero eso tú no lo entiendes, porque ya naciste es mala y no hay nada bueno en ti. Música Música Me relleva la tristeza, que demonios, que torpeza, que manera de perder. Música Pero en fin, ya lo quisimos. Música Tú te vas y yo me voy. Música Al perderte voy ganando, vete a ver a ver que encuentras y que te bendiga Dios. Música Pero si ya lo sabía, que todo esto pasaría, como diablos va a caer. Música Me relleva la tristeza, que demonios, que torpeza, que manera de perder. Música Pero en fin, ya lo quisimos. Música Tú te vas y yo me voy. Música Al perderte voy ganando, vete a ver a ver que encuentras y que te bendiga Dios. Música Música Al perderte voy ganando, vete a ver a ver que encuentras y que te bendiga Dios. Música Música Una mañana señor, cuando el camino crucé. Música Allí en mi huerto encontré, mi florecía de amor. Música Al mirarla yo sentí, una corriente señor. Música Y desde entonces mi amor, todito se lo ofrecí. Música 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 Una mañana señor, cuando el camino crucé. Música 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 Todito se lo ofrecí, ella me dijo que no, que no, que no, que no, que no podría aceptar. Música Y yo le dije por Dios, quiero en tu boca besar, mi florecía de amor, yo quiero hacerte sentir, una ardorosa pasión, y así podremos vivir. Música Música Ese que te llama, a las tres de la mañana, y te pone una canción romántica, ese que te deja en la libreta una tarjeta, donde dice, que te deja en la libreta una tarjeta, donde dice, que te deja en la libreta una tarjeta, donde dice, que te deja en la libreta una tarjeta. Música Ese que te entrega, el corazón con la mirada, y tú, como si nada, ese que suena que una canción, puede ablandarte el corazón, soy yo. Música 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 Mi padre fue un hombre muy buen, humilde y trabajador, un día me habló muy sereno, con ojos llenos de amor me dijo si llego abierto. Apóyame por favor La batalla contra el tiempo Siempre el tiempo la ganó Hoy traigo en el pensamiento Duplicar tu comprensión Pedirte si llego a viejo No me olvides por favor Si ves muy lento mi paso Y pierdo seguridad Quiero apoyarme en tu brazo Para poder continuar Que tú guíes la vieja mano Que te enseñó a caminar Ayer cuando eras pequeño Te protegí con amor Y se decidió un hombre bueno Honrado y trabajador Por eso si llego a viejo Ayúdame por favor Hijo si un día llego a viejo Y te peleo sin razón Si ves que soy terco y necio Fue que el tiempo me cambió Recuerda que tú de niño Eras más terco que yo Si me hacen media los años Y hay hachaques por mi edad No te fastidies conmigo No te fastidies conmigo Y ayúdame a continuar Como tal vez un día tu hijo Te acompañe en el final Hijo si un día llego a viejo No me vayas a olvidar Señores pido permiso Pa' cantar este corrido Lo que le pasó a un troquero En la sierra de Saltillo Al cruzar la barca raya De Coahuila y Nuevo León A una muy hermosa joven Que un troquero levantó Le pregunta por su nombre Y que qué rumbo llevaba Vengo a ver a mi familia Que él espera mi llegada Cuando pases esas lomas Maneja muy con cuidado Hay curvas muy peligrosas No te vaya a pasar algo Es aquellas lucecitas Que hace ti pisan allá Es el rayo de mis padres Y ahí me voy a bajar Acércate a ti a mi lado Pa' darte una acariciada Cuando vengo a que regreso Te levanto de pasada A los tres o cuatro días El troquero regresó Se detuvo en aquel rancho Y por ella preguntó Señor pa' Se le pa' adentro Déjeme explicarle yo Esa joven que es de gusto Hace un año Te murió Hace un año En esta fecha En esas curvas chocó Se alcanzó A salir del carro Y un poquito Caminó Desde entonces Se aparece Pero ya Sin esperanza Haciendo Siempre el esfuerzo De llegar Hacia su casa Ya con esta Me despido Esta es una historia cierta Esto le pasó Un troquero Te le dio Right A una muerta Un troquero Ya me cansé de llorar, y aún no he decidido quién se queda, quién se va. Si una novia que me ama, o un hijo que reclama que le falta a su papá, ya me cansé de llorar. Tiene envidia mi lugar, si yo también tampoco sé de mi padre que será. ¡Suscríbete al canal! Siento que toda la tierra se me viene encima, porque a mi novia la quiero y es mi prometida. Yo no quisiera perderla, pues ella es mi vida. ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor! ¡Más lo que siento por mi hijo es algo muy grande! Sé que podré ser feliz, si me voy con su madre. Vete al lado de ellos, me grita mi sangre. ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor! ¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor! ¡Qué dolor, qué 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 Adquiere de hacerle daño, mucho daño, tanto daño Y ya quiere de darle todo, de mi vida, todo, todo Fatal es mi decisión, decida lo que decida O pierdo a mi prometida, o a mi hijo, digo adiós ¡Suscríbete al canal! Linda mujer, yo me enamoré de ti Cuando sentí tus caricias en mi Linda mujer, qué bello es tenerte a ti Y compartir todo lo hermoso de ti Te agradezco hoy que me des tu amor, tus besos, tu alma y tu corazón Mujer bonita, me enamoré de tus encantos de mujer Cómo olvidarme que te amé, si tú eres mi vida Mujer bonita, dame tu amor, dame tus besos y tu calor Quiero tenerte por siempre amor, aquí en mi vida Mujer bonita Mujer bonita Que me des tu amor, que me des tu amor, que me des tu amor Tus besos, tu alma y tu corazón Mujer bonita, me enamoré de tus encantos de mujer Cómo olvidarme que te amé, si tú eres mi vida Mujer bonita, dame tu amor, dame tus besos y tu calor Quiero tenerte por siempre amor, aquí en mi vida Mujer bonita Vengan por riones, vengan por riones Acompañarme, lindas canciones para alegrar Los corazones que no estén tristes, que se reanimen con mi cantar Yo solo quiero brindar amigos, para cantarles con más amor Con los gorriones del topo chico, que me acompañen esta canción Yo solo quiero brindar amigos, como me acuerdo De los placeres que ahí encontré Muchos recuerdos que llevo dentro Y que mi vida no olvidaré Su lindo parque, sus manantiales, son cosas reales que conocí Sus nobles hombres que son cabales Y buenas hembras, pa' qué decir Por agorrioles sigan tocando No me abandonen en mi cantar Ya la canción, ya la canción ya se está grabando Y hasta se me hace que va a empezar Yo solo quiero brindar Yo solo quiero brindar amigos, como me acuerdo Y como me acuerdo, de los placeres que ahí encontré Y sus recuerdos que llevo dentro Y que mi vida no olvidaré Su lindo parque, sus manantiales, son cosas reales que conocí Sus nobles hombres que son cabales Y buenas hembras, pa' qué decir Lugarnos mío, siguen suciendo Tus arbolitos se deben crecer Muchos recuerdos que llevo dentro Y a tu cochito no olvidaré Por quererte mujer, con tanto anhelo En mi afán de adorarte, como adiós Ahora soy infeliz, y el mismo cielo Puso un mundo, te olvido entre los dos Lloro, me arrodillo, canto y rezo Ante el Cristo, que me tiene que juzgar Para ver, si por medio de todo eso Manda un ángel, que me venga a consolar Aunque el pecho de piedra me ataladre Esta pena terrible y tan atroz Yo te abrí de querer, como a mi madre Y a la vez, adorarte como a Dios Lloro, me arrodillo, canto y rezo Ante el Cristo, que me tiene que juzgar Para ver, si por medio de todo eso Manda un ángel, que me venga a consolar Otra Navidad sin ti Soy sin saber de ti Me dan ganas de llorar No me puedo consolar Otra Navidad sin ti Te imagino tan feliz Siento frío el corazón Me acompaña mi dolor Otra Navidad sin ti Otra Navidad sin ti Te llevo dentro de mí Me dan ganas de llorar De ir corriendo De ir corriendo e irte a buscar Otra Navidad sin ti Otra Navidad sin ti Te llevo dentro de mí Pero qué le voy a hacer Sin ti Sin ti no ser Sin ti no ser Nada es igual Es tan triste no saber ¿Dónde estás? Ni con quién estás Te deseo toda la felicidad del mundo Ya que en esta noche Solo estoy pensando en ti Porque esta es Otra Navidad sin ti Otra Navidad Sin ti Te llevo dentro de mí Me dan ganas de llorar De ir corriendo e irte a buscar Otra Navidad sin ti Te llevo dentro de mí Pero qué le voy a hacer Sin ti no ser Nada es igual Otra Navidad sin ti Os sac sticker Te llevo dentro de mi ¿Sabe cómo echar a perder a un hijo? Comience por dar a su hijo durante la infancia todo lo que él quiera. Así crecerá con la falsa idea de que todo el mundo tiene que servirle. Cuando aprenda malas palabras, celebre el chiste. Así creerá que es muy gracioso y lo va a estimular a aprender otras groserías que le sacarán a usted de quicio en unos años más. Nunca le dé educación espiritual. Espera a que su hijo cumpla 18 años para que decida por sí mismo. Evite usted el uso de la palabra malo o pecado, ya que podría crearle un complejo de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado, libros, zapatos, ropa, para que aprenda bien, pero en dejar toda la responsabilidad a los demás. Tenga demasiadas juntas por las noches y pelee con su pareja en presencia de ellos. Así, ellos no sentirán el terrible choque cuando sobrevenga el divorcio o la separación. Dele todo el dinero que le pida y cúmplale sus caprichos. Al negárselos, podría crearle un complejo de frustración. Póngase siempre de su parte. Cuando los vecinos le reclamen algo, los maestros o cuando venga el caso contra la policía. Todas estas personas le tienen mala voluntad a su hijo. Nunca se preocupe por darle un buen ejemplo. Y cuando alguien le busque a usted y no quiera ser interrumpido, ordénele que diga que no está, para que desde pequeño aprenda a salir de apuros. Después de seguir estas instrucciones, prepárese para una vida de tranquilidad. Usted se la merece. Pero cuando su niño sea un delincuente, apresúrese a decir, ¿Qué pecado habré cometido, Dios mío, para merecer un hijo así? ¿Qué pecado habré cometido, Dios mío, para merecer un hijo así? Aquel viejo amor, aquel viejo amor, no sé qué pasó, que se terminó. Creí que me amaba, pero me engañó, con cuánta pasión, yo la idolatraba, en una palabra, le di el corazón, aquel viejo amor, aquel viejo amor. Esa que pasa de frente mirando a otro lado, esa es, ya ni siquiera se acuerda que fui en el pasado, su querer, ya ni voltea ni me mira, pues ya me ha olvidado. Yo sigo siendo el esclavo que tanto ha llorado, por ese querer. Aquel viejo amor, aquel viejo amor, aquel viejo amor, aquel viejo amor. Esa que pasa de frente mirando a otro lado, esa es, ya ni siquiera se acuerda que fui en el pasado, su querer, ya ni voltea ni me mira, pues ya me ha olvidado. Yo sigo siendo el esclavo que tanto ha llorado, por ese querer. Aquel viejo amor, aquel viejo amor, aquel viejo amor. Aquel viejo amor, aquel viejo amor, aquel viejo amor. Radio La Morenita 88.7 FM Radio La Morenita 88.7 FM Radio La Morenita 88.4 FM Radio La Morenita 88.7 FM Radio La Morenita 88.7 FM Así te quiero yo, inocente y sencilla, ocupas un lugar importante en mi vida, yo necesito amar, tú me amas sin medida, que quiero de la vida, si mi vida es.